En pensar que mis delicias se componen En decirte de mi vida la verdad Oigan señores y locutores Óigame toda la gente y hasta los televidentes Y el público en general Una sorpresa bien fresquesita Es una verdad bien grande la que Ismael va a contar Hoy prefiero que la rumba bien castigue a todo aquello Que no supieron bailar un bonito guabancó Para que gocen y que vacillen Igual que lo hace la tumba Cuando replican bien fuerte un bonito guabancó Se casa la rumba caballero, no, se casa la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Allá a las tres de la mañana en la tarde Se casa la rumba, se casa la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Hayan pasado muchos años Y hoy se casa la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Oye Justo, ¿tú no sabías que se casaba la rumba? Yo no sabía nada, como no expliquen Tú sabes Oye, el caballo blanco con la silla colorada Y con cuatro patas Mira como dice el caballero Se casa la rumba, la rumba, la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Que venga Frankie, mariqui caballero Porque la tumba me zumba Se casa la rumba, se casa la rumba Ay, se casa la rumba Se casa la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Que venga en todo lo sonero A la boda de la rumba Se casa la rumba, se casa la rumba Ay, nada más Ay, voy Venezuela ¡Hola!